Enfocarnos en esta sesión en realizar los mapas relacionados con la caracterización de una cuenca, enfocados más que todo en empezar a construir ya las respectivas o los respectivos componentes que tiene una cuenca. Nosotros hemos iniciado en caracterizar inicialmente delimitar nuestra cuenca. Ahora debemos de partir en elaborar los mapas relacionados con lo que es la clasificación de suelos, mapas de coberturas, la clasificación de clima, de precipitación, las temperaturas, ver la cobertura de suelos. Ya empezamos a ingresar con las acciones de lo que son la gestión integral de los recursos hídricos y el manejo integral de cuencas con las medidas relacionadas con las medidas estructurales, no estructurales, la identificación de las fuentes de la identificación de las fuentes de A. Para todo lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a relacionar la información que nosotros tenemos como información base. Debemos de partir, de consolidar nuestra cartografía base. para lo cual, ¿con qué información contamos? Con información primaria, con información secundaria, debemos de nosotros hacer todo un bosquejo de diagnóstico de la información con la que nosotros contamos para poder empezar a estructurar nuestra cartografía base. ¿Qué coberturas tenemos? Habíamos mencionado nosotros que en los sistemas de información geográfica, nos van a poder permitir ordenar, analizar, información geoespacial. Pero, ¿qué tipo de información geoespacial? Acá vamos a ir ya nosotros viendo más que todo, a información relacionada con las características de nuestra cuenta. Por lo tanto, nosotros partimos desde de lo que es nuestro Sodo-Alargis. Y desde ahí, vamos a empezar ya a mostrar, a estructurar la información que vamos a analizar. Veamos entonces nuestra cartografía base. Vamos a abrir el proyecto que hemos ido iniciando con los ejercicios respectivos. Vamos a enfocarnos en una de las cuencas, pero debemos de analizar la información con la que contamos. Inicialmente, abrimos el proyecto que tenemos ahí, que hemos avanzado hasta el día de ayer. Pero, ¿de dónde recopilamos información? ¿Qué instrumentos utilizamos informáticos para capturar información? La información climática la vamos a recopilar nosotros del WorldClim, que es una página donde se almacena información histórica de las características climáticas a nivel mundial. Por lo tanto, debemos de nosotros descargar la información del WorldClim. ¿Cómo procedemos a hacer la descarga? Vamos a iniciar con navegar en el internet y vamos a empezar a mostrar o a contar con información que debemos requerir para nosotros. Vamos a empezar a capturar cartografía base. Nosotros hemos sido contratados para poder apoyar en un estudio de lo que es un proyecto de riego y, por lo tanto, también de un proyecto que conlleva lo que es el manejo integral de cuencas. ¿De dónde debo de partir? Si yo no cuento con información, debo de partir desde Cusir a fuentes oficiales que me van a brindar información. ¿De qué coberturas tengo que hablar? Tengo que hablar de coberturas de infraestructura caminera, de infraestructura hídrica, perdón, de recursos hídricos, centros poblados, los límites departamentales, límites municipales, toda esa cartografía, ¿dónde lo puedo yo recabar? Tenemos en el Estado, en nuestro país, la plataforma de Geo Bolivia, ¿sí? Y Geo Bolivia es una plataforma que me brinda o que almacena información espacial. Es la infraestructura espacial de datos de nuestro país, en la cual se almacena una infinidad de cartografía base. Si yo no cuento con información cartográfica, nosotros podemos recusir a lo que es a Geo Bolivia para poder ir recolectando información. Podemos recolectar información relacionado con el municipio, con el departamento, donde nosotros estemos trabajando para poder empezar a construir, a consolidar cartografías. En este visor que tiene Geo Bolivia, nosotros en buscar, colocamos la capa que queremos encontrar o utilizar. Vamos a colocar información relacionada con la división política o con ríos principales, ¿sí? La red hídrica. Vamos a colocar red hídrica y vamos a empezar también a descargar información. Y buscamos en el visor de Geo Bolivia toda la información que requerimos nosotros. También existen otras plataformas para poder descargar información. Muchas instituciones ya han empezado a crear sus propias plataformas para que el usuario pueda descargar, visualizar información cartográfica y le permita poder ayudarlo a desarrollar sus respectivos proyectos. Una vez realizado la consulta en Geo Bolivia, nosotros colocamos red hídrica y me muestra una infinidad de datos. Por ejemplo, tengo la red hídrica del plan director de la cuenca del río de Cotagaita, del río Guadalquivir. Tengo del plan director de la cuenca del río Tupisa. Tengo el plan director de la cuenca del río Grande. Y tengo otros resultados más que me permiten ver la información de la red hídrica. Pero si colocamos red hídrica Bolivia, veamos qué información me va a brindar. Pongamos la red hídrica a nivel nacional. Lo vamos a colocar con ríos. ¿Sí? Y tenemos ahí mapa de ríos menores de Bolivia. Que lo ha desarrollado el IGM a una escala a uno a doscientos cincuenta mil. Tengo esta información. ¿Qué es lo que yo requiero? Requiero descargar estos datos para mis estudios. Por ejemplo, también hay la red hídrica del plan director de la cuenca Catari, del lago menor, o decir, el lago menor del río, de lo que es el Titicaca. Tengo lo que son los ríos principales de Bolivia. Yo procedo a descargar la información que sea de mi interés. Hacemos un clic en esta, en este visualizador y me muestra otra ventana para poder descargar. Tengo el mapa de ríos menores. Me da todo lo que es la geodata, la información. Y aquí me dice descargar el recurso. Hay la opción de descargar. Y nosotros podemos descargar esta información. Hacemos un clic en descargar y vamos a empezar ya a armar nuestra cartografía. Nos sale este mensaje que nos dice que nosotros debemos de mostrar la información siempre refiriéndonos a la fuente de donde nosotros hemos recusido para poder obtener la información. Colocamos aceptar las condiciones y vamos a empezar a descargar la información que tenemos en lo que nuestra plataforma de Geo Bolivia. Reitero, es una plataforma que depende de lo que es el Ministerio de Gobierno y está a disposición de todos nosotros como técnicos, como investigadores, para poder hacerlo, para poder utilizar esa cartografía. Podemos volver otra vuelta al catálogo o al visualizador y seguir consultando. Si vemos acá en la parte inferior, vemos que se está empezando a descargar la información en un archivo comprimido. Una vez que termine de descargar, nosotros descomprimimos y empezamos a armar nuestra cartografía base. Podemos seguir haciendo consultas. Desdíos, límites departamentales, límites municipales, si existe información de la fisiografía, de la geología y otras capas que requiero para armar mi caracterización de la cuenca donde yo estoy trabajando. Una vez descargado la información y vamos armando nuestras capas, tenemos ya sistematizado todo lo que nosotros requerimos. El paso fundamental, colegas, para poder tener éxito también en los estudios que hacemos es contar con información. Por lo tanto, vamos a abrir nuestro ARGIS y vamos a ir armando y recopilando toda la información que tengamos de nuestra cuenca o de nuestra microcuenca. en este caso, en este ejemplo que tengo acá, que lo hicimos el día de ayer, que es la de la cuenca del río Benin, voy a ir sobreponiendo las capas. ¿Qué es lo que nos dice el principio de los sistemas de información geográfica? Los sistemas de información geográfica son instrumentos, herramientas que me van a permitir analizar de manera especial la información que yo tengo. Bien, entonces, ¿qué información tengo? Vamos a ir ya adquiriendo la información para ir trabajando con nuestra cartografía. Tengo acá, en nuestra carpeta del curso de manejo integral de cuencas, que tenemos la siguiente información. En archivo SAVE, he ido reclutando, he ido también juntando información relacionado con lo que son los niveles de las cuencas. Eso lo vamos a utilizar para ubicar dónde está nuestra microcuenca o nuestra cuenca a un nivel mayor. Tengo también información relacionada con los 339 municipios, los centros poblados. Tengo lo que es la fisiografía, la geología. Tengo información de isotermas, isoyetas. Tengo información de lo que son los ríos mayores. Tengo información de los ríos menores, de la red fundamental, de caminos. Tengo lo que es información de temperatura, precipitación. Esa es la información con la que yo cuento inicialmente. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy armando mi cartografía base. Y sobre esta cartografía base, que es información secundaria, yo voy a ir empezando a estructurar y caracterizar la cuenca donde yo estoy trabajando. Vamos a ir abriendo cada una de estas capas. Vamos a abrir lo que es la fisiografía. Y ahí tenemos ahora la escala de un millón. Tengo la geología. Tengo información relacionada con qué? Con lo que son las isotermas. Información de isoyetas. Uno relacionado con la precipitación y el otro relacionado con la temperatura. Tengo información relacionado con lo que son las potencialidades a nivel Bolivia, las precipitaciones. El mapa de potencialidades. Tengo las precipitaciones. Podemos mostrarlo de diferente manera la precipitación, porque esto está transformado a un archivo vectorial. Y podemos categorizarlo. La precipitación máxima, mínima, la precipitación acumulada. Ahí tenemos los datos de nuestra precipitación. En base a esa categorización. La situación de la temperatura, zíos principales, red fundamental, zíos menores, la red hídrica. Pero toda esta información está a escala a nivel Bolivia. Por lo tanto, ¿qué es lo que debo hacer? Vamos a desactivar la precipitación. Vamos a empezar a cortar toda esta información que yo tengo como cartografía base. Toda esta información. Bien. Ahora, este es un tipo de información que he descargado de lo que es los shapes que tendría o estarían alojados en diferentes plataformas. que administran los sistemas de información geográfica o que administran archivos shapes o archivos vectoriales. Pero tengo también otras páginas que me permiten poder descargar información climática. Como les dije, el WordClim. Nosotros vamos al buscador y colocamos WordClim. Y en WordClim me muestra la información climática que yo tengo de las diferentes variables. Información climática histórica de diferentes a nivel de diferentes continentes. Esta es la información que tengo acá. Lo que yo hago es descargar la información que se encuentra almacenado, información histórica que se encuentra almacenado en esta plataforma. Tengo temperatura máxima, temperatura mínima, tengo la temperatura promedio, la temperatura media, la precipitación, la radiación solar, la presión de vapor y lo que tengo también es acá la velocidad del viento, la velocidad del viento y la presión de vapor. Todos estos archivos vienen comprimidos y yo los puedo descargar. Una vez seleccionado a qué escala quiero yo descargarlos y se empieza a procesar la descarga. En base al tipo de banda de 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 internet que tengan ustedes. Si es una banda ancha van a poder descargar de manera muy rápida, pero si no lo es van a tener que demorar y incluso descargarlo en cuatro horas, cinco horas, siete horas, dependiendo. Yo ya lo tengo descargado estos archivos. Ya lo tengo descargado y vamos a nosotros también utilizar las herramientas SIC para poder utilizar, para poder procesar esta información. Tengo acá, voy a ir a adquirir la información cartográfica. Cartografía base. Tengo acá mi información de World Clean. Y en World Clean yo tengo acá, como les decía, precipitación, pero se encuentra en formato TIFF y en algunos está comprimido. Tengo que descomprimir la información que tengo en cada una de ellas. Por ejemplo, tengo acá la precipitación por meses, al mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, respectivamente, hasta el mes de diciembre. Esta precipitación total acumulada nosotros lo podemos adquirir para este mes y me muestra en un archivo Zaster, ¿sí? En un archivo Zaster. Y para poder trabajar con esta información a nivel Bolivia, tengo que cortar a nivel Bolivia. Pero si quiero trabajar a nivel de la microcuenca o la cuenca que he identificado, solamente voy a cortar la cobertura de esa microcuenca. pero acá tenemos toda la información a nivel de Sudamérica y el mundo entero. Vamos un poco a alejar para poder observar la información con la que yo cuento a nivel mundo, ¿sí? Ahí tenemos. Esta información climática es el resultado de varios estudios, pero es un promedio hasta el año 2000 del comportamiento de la información climática. y también está proyectado al 2050. Por lo tanto, es una información que me permite poderlo utilizar como referencia para los estudios o para los trabajos que yo voy a desarrollar. Como les mencioné, tengo también información de la temperatura, la presión de vapor, y yo puedo ir extrayendo esta información. ¿Cómo? Tengo que descomprimir en la carpeta inicial la información que hemos descargado. Voy a mostrarles la información, cómo se viene descargado en nuestros archivos. Vamos a la carpeta, vamos a cartografía base, que tengo yo de Bolivia. Tengo acá el WordClim. Esas son las subcarpetas que se han descargado. Por ejemplo, el tema de temperatura máxima. Me llega en un archivo comprimido, como se puede observar ahí. Lo que nosotros debemos hacer es descomprimir este archivo en la misma carpeta. Una vez descomprimido, voy a poderlo visualizar en lo que es mi software Argyz. Sí, está empezando a hacer el proceso de descompresión. Estos vienen en un archivo Windsor. Algunos vienen en un archivo Windsor. Ambos cumplen el mismo objetivo o la misma función de poder comprimir información que se tiene en diferentes unidades para poderlas descargar. ¿Sí? Esa es la función que cumplen estos archivos. Y, como verán, está yendo descomprimiendo archivo por archivo. Archivo por archivo. Y va apareciendo ahí, ¿no? Ya tenemos el mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, falta junio, julio. Y se va a ir empezando a descomprimir. Ahí podemos ver el proceso que está haciendo para descomprimir los archivos. Y una vez que termine de descomprimir los archivos, nosotros lo vamos a utilizar para poder procesar. Bien, hasta que vaya descomprimiendo los demás archivos, vamos a ir avanzando. Bueno, por lo tanto, ¿qué es lo que puedo hacer? Si yo voy a trabajar a una escala, como les dije, a nivel Bolivia, debo de cortar estas imágenes a nivel Bolivia. ¿Y cómo lo voy a hacer? Vimos las herramientas de cortar con la máscara, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar como máscara el perímetro del territorio boliviano. Voy a ir desactivando estas capas. Vamos a ir desactivando estas capas. Vamos a hacer un ejercicio, así muy rápido, para poder cortar una máscara a nivel Bolivia. Tengo yo el Shape, que está guardado en la carpeta del curso. Cuencas en Shape, y tengo lo que es el Shape Bolivia. Tengo los 339 municipios. Nuevamente, vamos a ir. Acá no está Bolivia. Buscamos Bolivia. No tenemos acá. Vamos a ir a extraer de nuestra cartografía base. Cartografía base. Y aquí buscamos Bolivia. Aquí está Bolivia. Y voy a adquirir. Muy bien, tengo ahí. Tengo que hacer el procesamiento, porque se encuentra en otra zona. Un momento, esperamos a que vaya procesando nuevamente. Voy a ir a direccionar nuevamente la carpeta. Un momento, por favor. Ahí tenemos Bolivia. Ahí está. Y ahora sí podemos observarlo, ¿no? Bien. ¡Gracias! Gracias por ver el video